¡Qué alegría, Mariana! Estamos aplaudiendo, Marianita. ¡Qué alegría, Mariana Asche! No tengo nada de por qué producir. Claro que sí, porque estamos arrancando programas Suficiente Alegría. ¿Sí o no, compañeros? ¡Sí, cierto! Y para eso ahora les voy a contar que Vicente Fernández Jr., hijo de Don Chente Fernández y hermano de Alejandro y papá de no sé qué, está envuelto en polémica. Porque la semana pasada, su aún esposa, Karina Ortegón, aseguró que no ha podido llegar a un acuerdo con el cantante debido a que éste le solicita una pensión de casi medio millón de pesos, asegurando que no puede trabajar al no tener los dedos de la mano. Recordemos que hace 22 años él fue secuestrado durante dos meses y resultado de este delito le cortaron dos dedos de la mano izquierda. Aunque Vicente Fernández Jr. negó rotundamente la información, el lunes Karina Ortegón acudió al Centro de Atención a la Mujer en Guadalajara para interponer una demanda en contra del hijo mayor del charro de Huentitán por violencia doméstica, física, emocional y económica. Por lo que el día de ayer, agentes ministeriales acudieron a la casa de Vicente. ¡Míralos! ¡Híjole! Muy mal. ¿Sabes qué? Es bien importante de pronto... A mí no me gusta el chisme, ya lo saben, este tipo de chisme del espectáculo, pero que la gente que nos ve, las mujeres, los hombres que nos ven, vean que estas cosas pasan en todas partes. O sea, la violencia de la mujer no tiene que ver con que si eres famoso, que si eres millonario, que si eres poderoso. O sea, en todas partes sucede y siempre hay que denunciarlo y siempre hay que estar hablando que estas cosas son inaceptables. Pero sale justamente por violencia económica que decide hablar, porque también quería pedirle dinero, ¿no? Entonces, sí, ¡híjole! Es todo este tipo de violencia. En todos lados se cuecen habas. Es correcto. ¿Y saben qué? Parece ser que la cuarentena le sigue removiendo los recuerdos a algunos famosos. Y esto lo decimos porque tras más de 40 años, 40 años, Carlos Villagrán habló del fugaz romance que tuvo con Florinda Mesa y ahora dio más detalles que, pues, seguro van a despertar la furia de doña Florinda. ¿Cómo? Bueno, ahí va. Mira, eso primero que nada ya es más añejo y hasta huele a azufre, ¿no? Ajá. Eso ya pasó hace más de 40 años, fíjate. Claro, por eso. Ya pasó 50 años con el programa, medio siglo, y esto que pasó fue hace más de 40 años. Pero más bien fue una cosa más amigable que otra cosa. Pero, te voy a decir algo que nadie me cree porque, y así fue, lo tengo que decir como fue. Sí, claro. Dice que tú anduviste con doña Florinda, le digo, no, pues, te voy a decir la verdad, le digo, Florinda anduvo conmigo, le digo, porque ella fue la que me buscó. Es muy raro, ¿no? Que te digan que... Entonces, les digo lo que pasó, le digo, no, yo no anduve con Florinda, ella anduvo conmigo. Claro, claro. Y así fue lo que pasó, fue un corto tiempo, anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa, y después Chepirito. Y fue su esposa y lo respetamos como tal, ¿no? Ay, chusma, chusma, chusma. Oye, el personaje de Kiko me cae muy bien. A mí no. El personaje de Kiko. Nunca me cae bien ese personaje. Pero, ¿cómo iba a andar con Florinda, doña Fernanda? Si era su mamá, ¿no? Ya no entendí nada. Y dijo que olía a sufre mamón. Decía, es una canción de hombres geno. No sé. Sufre mamón. Oye, pero... ¡Vuélveme a mi chica! ¡Ándale! Pero qué oportunista, ¿no? O sea, yo digo que es como oportunista y además... De mal gusto. De mal gusto. Y, ay, no, ella anduvo conmigo. Ay, cálmate. O sea, literal. Y luego... Y luego, como que me llama la atención que lo que veíamos en la televisión era muy distinto que lo que sucedía en el set, ¿no? Porque había como entre romances y entre malas ondas y después como que cabrón todos peleados, ¿no? Pues es como aquí, o sea, el romance que tienes tú con Marta. ¿Ya sabes? Sí, pero yo nunca he dicho que me cae bien. Yo nunca he dicho que me cae bien. Pero tienen un romance. Pues ella quisiera. Más bien, ella tiene un romance conmigo, ¿eh? ¡Cálmate, Kiko! ¡Cálmate, Kiko! ¡Cálmate! Bueno, durante la entrevista aseguró que fue el mismo Chespirito quien la aconsejó terminar con la actriz para que la situación en el foro de grabación justamente pues fuera más tranquila porque ya estaban dando ahí como cosas muy extrañas y hace algunos años entrevistaron a Florinda sobre este rumor y ella lo desmintió. Sin embargo, de nueva cuenta pues toma fuerza tras declaraciones de Carlos Villagrán y pues es raro pensar que Kiko, como les decía yo, una vez más les pregunto ¿cómo iba a andar con su mamá? Porque la Popis era su sobrina, ¿no? Ya estás confundida con la historia, ¿no? No, sí. Que era su hijo. La Popis era la sobrina y Kiko era el hijo. Correcto. O sea, cuando sale Kiko entra la Popis, ¿no? Qué bueno que no sale la Popis Yo nomás digo que bueno que no sale la Popis entra Kiko con las cabezas. Qué tonta gente. No manches, oigan. Ay, Julio Iglesias, caray. Ya se acabó Julio. Ya estamos en... Yo no quiero que Julio jamás se acabe. Ya pasó, estamos en agosto. Pero parece ser que las cosas para Julio Iglesias en realidad no están del todo bien y eso me entristece muchísimo. He sabido por todos, ¿no? Que el cantante es muy vanidoso. Sí. Siempre le ha huido a los estragos de la edad. Pero bueno, pues ya con 76 años el famoso cantante, ganador como sabemos de varios premios, Grammys y billboards con 80 discos, fíjense nada más, en 14 idiomas y más de 2,600 discos de oro recibidos por... Perdón, fue captado en la playa. Miren, les cuento. Esto lo aseguró el programa Sálvame. que la verdad lo vieron en un estado de salud deplorable, ayudado por dos mujeres chamaconas acá, una de cada lado. Bueno. No podía caminar muy bien, parecía que estaba en dolor. Él llegó a la playa y a los 10 minutos tuvo que salir porque se salió del agua, porque los dolores que trae en el cuerpo pues ya no lo dejaron permanecer ahí. todo indica que, pues sí, que su estado de salud va de mal en peor. Qué mala leche, ¿no? También de sacar esas imágenes, o sea, por ganarse una exclusiva o por ganarse una lana, lo que sea, se me hace de súper mal gusto porque no se ve, digamos, o sea, se ve enfermo, pues. Además es una persona que siempre cuidó mucho su imagen. Exacto. Te voy a dar donde más te duele. Exactamente, están dando donde más. ¿Y para qué? No hay necesidad. Y otra cosa, él siempre decía, yo no, ya saben que, sí, muchísimo más guapo que su hijo, además. Ay, no, a mí me encanta Enrique Iglesias. ¿De verdad? Javier, no pelearán por ninguno de los dos. No, tú quédate con Julio y yo con Enrique. Ok. Pero, este, que siempre tenía mucho miedo de que le fallaran las rodillas en el escenario. O sea, más allá de que, que si el micrófono, que si el auditorio, que si no sé qué, que tenía mucho miedo de que le fallaran las rodillas. ¿Por qué ha de rodillas? Sí, fue futbolista, Julio Iglesias, y creo que tuvo, como buen futbolista, una lesión, creo que justamente en una rodilla. Como un mal futbolista tuvo una lesión en la rodilla. Pues bueno, pues sí, porque es un gran cantante. Sí. O sea, no, futbolista ya no supimos cómo le fue. Julio es lo máximo y lo queremos. Pues sí. Claro. Bueno, y otra, una mala noticia al mundo de la música está de luto. Ayer falleció el cantante Andrés Terrones, que fue el último de los fundadores de la famosísima Sonora Santanera. El Chaparrito de Oro, como también se le conocía, dio grandes éxitos a la agrupación. El tema por el que más se le recuerda es Luces de Nueva York y a través de un comunicado la Sonora Santanera compartió la noticia. Hoy, con profundo dolor, informamos que el señor don Andrés Terrones ha fallecido tras más de siete décadas de compartir con nosotros su talento y amor por la música. No hay palabras que expresen nuestro pesar, pero estamos seguros de que nuestro querido Andrés vivirá a través de su música y todos la seguimos bailando, eso sí les digo. Aunque no se dieron más detalles del fallecimiento, la agrupación aprovechó para dar las gracias a las muestras de cariño de mucha gente del medio, igual que su público. Y en qué chulada lo queremos recordar como a él le gustaba cantando y disfrutando de su voz. Fue en un cabaret donde te encontré Luzmita. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Claro! ¡Qué bonito! Luzmita!